ok bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer hoy mi hija va a hacer un bistec empanizado empanado como usted le llame al estilo de nosotros y lo primero que ella va a hacer va a ser adobarlo va a comenzar con el seasoning salt este seguro que cuando se lo eche pues cura cada uno de los bistec también le va a poner la pimienta negra fina orégano orégano molido también le va a poner la albahaca molida le va a poner el sazón con culantro y achiote cebolla en polvo y ajo en polvo ok esos son los condimentos que va a usar para su bistec usted puede echarle menos puede echarle más ok ella va a usar dos huevos y aquí le echó cuantas cucharadas de leche dos dos cucharadas de leche ok va a ser como lo que le dicen egg wash pero con leche ella va a batir esos huevos y en el otro bowl le echó los breadcrumbs que son los pancitos italianos es esta clase que está aquí y está listado y ya esto viene preparado o sea ya esto viene con especias usted lo puede usar plain o puede usarlo plain y echarle verdad lo que usted quiera a aquí y un platito cuando ya termine lo va a poner allá eso dale qué vas a hacer ahora voy a coger el bistec ok ok lo vas a pasar por el huevo lo va a pasar por el huevo por arriba y por abajo le va a quitar verdad el exceso me imagino de huevo y en el pancito verdad te asegura que cubra bien yo lo haría con la mano y es muy fina con un teledor yo le meto la mano a todo porque sabe mejor le quita el exceso y lo pone de lado y ya está listo y está listo y está listo para freír ok lo pide enseñamelo ahí listo para freír ok así lo que se necesita es huevo y breadcrumbs vamos a hacer otro o vas a hacer otro haz otro ahí si necesitara más huevo porque entonces pues pone más huevito más lechecita y así sucesivamente ok le quita el exceso lo pasa por él por el breadcrumbs ya lo está cubriendo bien ya lo está cubriendo bien y lo voy a poner ahí en ese platito porque va a estar ready para freír y así sucesivamente hasta que los hagas todos ok así que en un ratito nos vemos en un ratito ok en una sartén ahora ya quiere que en fuego mediano alto verdad si ok bien importante es que el fuego no puede estar muy muy alto le vamos a añadir espérate eh 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 así bastante aceite está bueno así si ok le vamos a añadir aceite de su preferencia puede ser canola puede ser aceite vegetal puede ser aceite crisco y vamos a calentarlo y vamos a calentarlo ya cuando esté caliente entonces ya va a freír los bistecs pero lo que estaba diciendo era que el aceite no puede estar muy caliente porque si está muy caliente entonces lo que pasa es que el pancito de afuera se quema y el bistec por dentro queda crudo así que cuando ya esté bien caliente lo vamos a bajar un poquito y así usted va a jugar con su fuego para cocinar el bistec so ella cuando ya ella está todavía empanizando los bistecs cuandito termine pues vamos a freírlo ahora vamos a cocinar nuestro bistec eh cuando ya esté doradito pues lo fripeamos del otro lado ok y el fuego mediano alto no muy alto acuérdense ok sequeamos lo viramos y freímos por el otro lado yo tengo mi fuego a fuego mediano en este momento ok porque ya el aceite se calentó bastante y lo que hice fue que bajé el fuego otra cosa que mi hija hace es que como se sale el crumbs se sale el pancito ella con una cucharita limpia el aceite si vas a freír varios steaks ok ella empieza y comienza a limpiar todo el aceite y todo eso pues lo va poniendo en un platito aparte para que ustedes pues sepan al final pensé yo entonces el resultado final cuando friamos todos los bistecs ok ok este es el resultado final del bistec empanizado que hizo mi hija lo estamos siguiendo con unas parsley potatoes unas papas con parsley y mazorca de maíz ok espero que te haya gustado el video si te gustó ya tú sabes que hacer deditos arriba saludos a todo el mundo hoy los saludo más para todo el mundo que ve mi canal un beso bien grande a todos que Dios me los bendiga hasta la próxima bye con ustedes chau do y de con la tan ru desp est ¡Gracias!